Bueno chicos, para poder jugar Pokémon GO desde la comodidad de nuestra casa vamos a utilizar nuestro software llamado TinoShare iAnyGo, el cual estará en la descripción de este video. Una vez que lo descarguen, lo instalen y obtengan la licencia, en el icono que se crea en el escritorio le damos clic derecho y le damos clic a la opción que dice ejecutar como administrador. Una vez ejecutado el programa, como se pueden dar cuenta, iAnyGo nos da 4 opciones para poder jugar Pokémon GO desde la comodidad de nuestra casa. La primera opción es cambiar la ubicación, esto lo vamos a hacer mediante un punto fácil, sencillo. Una vez seleccionada la opción cambiar ubicación, le damos clic en entrar, aquí tenemos que conectar el dispositivo a la computadora mediante el cable USB, Aquí seleccionamos el dispositivo que tiene la aplicación de Pokémon GO y le damos clic en siguiente. Ahora como se pueden dar cuenta aquí, lo que viene siendo en el mapa, vamos a poder visualizar la localización. Estamos en una ciudad llamada Pereira y entonces nosotros podemos seleccionar cualquier punto del mapa, cualquier ciudad, bueno cualquier punto. Incluso aquí en esta barra de búsqueda podemos buscar una dirección, una coordenada, una ciudad para podernos trasladar hasta allá. Por ejemplo, podemos irnos hasta la ciudad de Cali y bueno aquí le damos a la lupa para buscar esa ubicación y entonces nos vamos acá. Valle del Cauca, Cali, Colombia. Vamos a seleccionar esa ubicación y como se pueden dar cuenta aquí se marca con una letra E. Una vez hecho esto, nosotros ya podemos trasladarnos a esa ubicación. Lo que yo les quiero mostrar en este caso es la pantalla de mi dispositivo. Ahí como podemos observar estamos en una ubicación y cuando le damos en empezar a modificar, automáticamente nos va a aparecer este mensaje. Le damos clic a la marca para que no nos muestre más el mensaje. Y cuando le damos en continuar se pueden dar cuenta de que nuestra ubicación va a cambiar de un punto a otro. Fácil y sencillo. De una manera quizás repentina, pero de eso se trata este programa, esta función. Ya estamos en la ciudad de Cali, ya estamos en el punto seleccionado y podemos hacerlo nuevamente. Podemos seleccionar otro punto y podemos nuevamente darle clic en empezar a modificar. Y somos trasladados a ese punto. Súper fácil y súper sencillo. Bueno, el segundo elemento es el movimiento de punto único. Es decir, seleccionamos un punto del mapa y nos podemos trasladar con una velocidad determinada. Entonces le damos clic a la opción que dice entrar. Seleccionamos el iPhone. Le damos clic en siguiente. Obviamente el iPhone debe estar conectado. Seleccionamos un punto del mapa. Por ejemplo, este de acá. Seleccionamos ahora una velocidad porque podemos irnos a 3.6 km por hora en adelante. Podemos incluso aumentar esa velocidad a 18 km. 39, 68. Bueno, ya la velocidad la determinan ustedes. Vamos a irnos a 36 km por hora. Ok. Y ya luego vamos a colocar la pantalla de mi dispositivo para que vean cómo funciona. Bueno, una vez de que en este caso seleccionemos ese punto, ahora le damos donde dice empezar a moverte. Y como se pueden dar cuenta, el muñequito, el personaje se está moviendo. Se está moviendo solo. Y lo mejor de todo es que estamos desde la comodidad de nuestra casa. Entonces, bueno, esto podemos hacerlo de esta manera. Y ya nos estamos trasladando. Algo bien simpático que podemos hacer es pausar. Ok. Pausar el movimiento. Le damos en pausa. Y listo. Y el muñeco se detiene. Fíjense que ya aquí el muñeco no se está moviendo. Y cuando le demos nuevamente en continuar, pues va a seguir con su trayectoria. Entonces, bueno, de esta manera funciona el movimiento de punto único. La tercera opción que nos brinda iAnyGo es el movimiento de multipunto. Que es muy similar al método anterior. Pero acá podemos seleccionar varios puntos a la vez para podernos trasladar. Luego de seleccionar el dispositivo, aquí vamos a seleccionar un punto uno, un punto dos. Luego vamos a seleccionar un punto tres, un punto cuatro. Vamos a seleccionar una velocidad para este ejemplo. Vamos a seleccionar una velocidad un tanto rápida. Más que todo para que ustedes más o menos puedan visualizar cómo funciona. Y bueno, ya vamos a darle click a donde dice empezar a moverte. Y fíjense cómo funciona. Ahí ya nos estamos trasladando, ya nos estamos desplazando. Obviamente tenemos poke paradas que podemos... Incluso nos van a ir apareciendo Pokémon que nosotros podemos también ir capturando. Entonces eso está bastante interesante. Vamos a ver si aquí nos aparece algún Pokémon. Fíjense que ahí ya nos estamos trasladando de esta manera. Y está bastante interesante porque no solamente podemos capturar los Pokémon de esta forma. Sino que nos podemos trasladar sin ningún inconveniente. Y fíjense que el último elemento que podemos seleccionar es el movimiento del joystick. Entonces esto está bastante interesante. Le damos click en entrar, seleccionamos el iPhone. Ahora les voy a colocar acá lo que viene siendo la velocidad de lo que viene siendo el personaje. Vamos a colocarla, no sé, 32 kilómetros por hora. Ok. Y bueno, ya sería cuestión de empezar a movernos. Pero para empezar a movernos vamos a proyectar la pantalla del iPhone para que de esta manera visualicen absolutamente todo. Ahora vamos a mover esta palanquita hacia la derecha y como se pueden dar cuenta el personaje también se está moviendo. Se está trasladando. Entonces eso está interesante. Incluso podemos detenernos. El personaje también se detiene. Ok. Podemos irnos hasta el Pokémon que apareció, que en este caso es un Magikar. Y podemos tirarle una Pokéball y tratarlo de capturar. Ok. Entonces tratamos de capturar el Magikar. Uno. Dos. Tres. Hemos logrado capturar al Magikar. Ok. Porque bueno. El Pokémon GO nos permite pues capturar estos Pokémon en estas ciudades, en estas regiones. Y estamos en estas ciudades, en estas regiones, gracias a I.N.E. GO. Entonces vamos a tratar de irnos hasta la Poképarada de abajo. Vamos a darle hasta abajo. Ok. Vamos a darle hasta abajo. Ahí hay un miembro del equipo Rocket. Y vamos a tratar de capturar ese Zursky. Entonces seleccionamos el Zursky. A ver si lo podemos capturar. Y la lanzamos la Pokéball. Ahí pues hemos hecho un movimiento regular. Pero uno. Dos. Tres. Ahí lo tenemos capturado. El Zursky. Ok. Está bastante bueno. Entonces ya acá. Como se pueden dar cuenta. Nos podemos trasladar en cualquier parte del mapa. De cualquier forma. De cualquier manera. Gracias a nuestro programa llamado TinoShare. I.N.E. GO. El cual estará en la descripción del video. Para jugar Pokémon GO. Desde la comodidad de nuestra casa. Así que pues nada. Yo el video se los dejo hasta acá. Espero que les haya gustado. No olviden que toda la información va a estar en la descripción del video. Recuerden que soy Carlos Vallejo. Del canal de TinoShare Spanish. Y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!